¡Suscríbete! ¡Ay, qué chimba! Mi nombre es William Aguirre Aristizábal, tengo 39 años, pantalón 30, camisa M, zapatos 40. Con eso cumplo la primera parte del contrato que me hicieron firmar y es marica de la talla. Hay gente que no ha entendido, ¿no? ¿Qué más? Tengo una hija de 6 años y soy clase media y específicamente pertenezco a una raza de la clase media que mi mamá bautizó como mal pobre. ¿Qué es un mal pobre? Alguien que se antoja de todo, de lo que no debe, pa' deber. O sea, se los juro, estuve a esto de irme a Qatar con la tarjeta de crédito a 36 mundiales. Gracias. Pero quiero ir, no, estoy mejorando un poco, pero de verdad, de verdad, pero he cambiado como ser humano. Yo siento que la pandemia a todos nos cambió. Yo soy un mejor ser humano. Aprendí hueonadas. En pandemia aprendí a hacer perfumes. Porque me metí a un curso y parecía fácil, ¿no? Haga perfumes. ¿Quién se necesita? Una nariz. ¿Tiene nariz? Le dije, tengo nariz. ¿Qué hay que oler, hijo de puta? Y la primera clase era, lo primero que usted tiene que saber es que algo huele mejor que otra. Ah, algo huele mejor que otra cosa. Breve. O sea, uno sabe que huele más rico Pipe Bueno que el charrito negro. Y uno sabe que huele más rico el charrito negro que Darío Gómez en este momento. De hecho, huele más rico Darío Gómez que Vicente. La reina sí está muy fresca. O sea, haga perfumes. Y uno empieza a oler y después le dicen a uno, los aromas, su perfume determina su personalidad. Los perfumes son como la música. Y uno dice, hay gente que huele a guaracha. Si uno, esa vieja que huele tan dulce que desde que entra uno siente ese dulce y uno dice, esta hijueputa se bañó en tutti frutti. ¿Qué es esta mierda? De aromas horribles, aromas que las mamás, por lo menos la mía, amaba. Que uno dice, eso no existe. La creolina. ¿Qué es ese olor de mierda? La creolina es para espantar ratas. Y si uno es bien gonorrea, dice, no mamá, yo no vuelvo. Marica, la creolina. Ahora, después del curso que he hecho, amigos, me inventé un producto. Un producto, vea, se los juro, para cagar dignamente. Se llama Dignipú. Es un producto que usted le echa al baño, caga, marica. Le elimina y al mismo tiempo le hace aromaterapia. Usted está cagando y dice, increíble. ¿Por qué? Porque me mamé del glade con cagada. Que la gente caga y echa glade. ¿Les ha tocado? El Roy Barreras de los olores. Y uno dice, ¿esto es bueno o es malo? ¿Qué es esta mierda? ¿A qué huele? La gente no sabe, pero los perfumes son como la música. Cada perfume que ustedes usan son música. Hay gente que usa guaracha y hay gente, en serio, marica. Lo primero que recomiendan, aplíquese su perfume y no lo refriegue. Deje, porque el perfume tiene fondo, corazón, salida. Pero hay gente que se echa el perfume y es como usted poner una ópera y hacerle. Chaca, 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 marica. En serio, tenemos huevo. Entonces, aprendí de esa huevo nada. Aprendí a vivir la vida más sabroso. Ya no me preocupo por nada. Estoy disfrutando mi edad, 39. Marica, uno de los 39 es mejor polvo. Ya no se echa tantos, pero se los echa mejor. Me hice un curso de sexo oral. En la Real Academia de la Lengua. Espere, lo perdí. Marica, uno llega y le enseñan el himno del sexo oral. ¿Saben cuál es el himno del sexo oral? Esa canción que se dice, alalalá, alalalá, alalalalá. Marica, pero era el examen de admisión. Todo el mundo lleve un durazno. Y éramos 20 huevones con un durazno. Pártanlo en la mitad. Obviamente cojan la mitad sin la pepa. Y el profesor dice, denle en lengua al durazno. Empezamos a las nueve de la mañana. Cuatro de la tarde. ¿Hasta qué hora? Acostúmbrense. Profesor, ¿hasta qué hora? Hasta que el durazno haga así. O sea, que usted ponga el durazno en la mesa y el durazno mire para el techo. Y uno, uy, madre. Honestamente no tenemos ni idea. Los hombres somos unas huevas. Y lo digo desde un punto. Uno sabe que en esa casa vive una mujer porque en el baño, que es el lugar que yo más amo de cualquier lugar, el baño. Ahí vive una mujer si hay muchos champús en el piso o en una repisa aquí. Que hay cosas como con café, con avena, donde dice, un feto, ok. Marica, las mujeres guardan unos frascos rarísimos. Champú para detrás de la rodilla. Pa'l tobillo. Pa' la vallaina. Pa' detrás de la vallaina. Hay uno que dice, pa' la zona íntima. Estoy seguro, todos los hombres aquí y los que están viendo esto, estoy seguro, han robado intibón. ¿Sí o no? Marica, usted está ahí, dice, pa' la zona íntima. Yo tengo zona íntima. Y uno se roba. Marica. El intibón hace una espuma chimba. Me hago la paja. La novia de uno se da cuenta por la tarde cuando le huelen a uno el pipí. ¿Por qué te sabe a caléndula? Una aromática que me tomé, amor. Me hizo metástasis. Marica, no tenemos ni puta idea de cada cosa. Nos acusan de vainas. Por favor, en la casa también. Los eyaculadores precoces levanten la mano. De cada diez hombres, seis son precoces. Aquí hay por lo menos cien hombres. Pues puta, nadie levanta. El único fui yo. Yo fui precoz. Fue un momento muy rápido en mi vida. Honestamente. Aprendí una técnica del putas y se me quitó la vaina y se las quiero recomendar y se las quiero enseñar. Y es, consiste en, tenga un trabalenguas en la mente, porque las mujeres todas tienen déficit de atención en la vaina. Ellas te quieren, el primer minuto sienten y después, ¿dónde estará Laura? Y usted, ¡oh! ¿Qué hay que hacer, amigos? Lo mismo. Pipi fly. Ahora, escoja bien el trabalenguas. ¡Pablito, que la mierda! No, tiene que ser algo difícil. Usted está, ojo, que ella no sepa, ¿no? Usted está ahí, el arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo Constantinopolisano. El desarzobispo Constantinopolisano porque lo desarzó, fue un desarzo. ¡Compadre, cómpreme un coco! ¡Compadre! El que mucho coco compramos. Este es fácil. La gallina Josefina puso un huevo en la cocina, puso uno, puso dos, puso... Porque mi recomendación es que sea mental. No vaya usted a estar culeando y la gallina Josefina. Su mujer es zafílico de mierda. Amigos, muchísimas gracias. Muy amables. ¡Gracias!